La inseguridad ha entrado en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras escuelas. Es que yo no veo la hora, mire, en que el licenciado Badomar coja la presidencia, que todos estos delincuentes se van a meter en cintura. ¿Y si la solución fuera más sencilla? Solo esto me faltaba, superhéroes en la ciudad. Y la noticia más relevante en los últimos días se ha referido a la aparición en la ciudad de Santo Domingo de supuestos superhéroes. Pero van acá, ¿quiénes son ustedes? Los que lo van a poner en cintura. Ay, ya veneno, protégeme. Mírame como tiemblo, ¿tú no me ves? Ahora sí. Un momento, un momento que yo trabajo bajo precio. Yo tengo una idea que le va a encantar. Enfrentado normal. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Un regalo de Dios para el pueblo. Macana, macana y más macana. La tuve, la tuve, la tuve, la tuve. ¡Llegaron los superhéroes! ¡Se comen a los más poderosos! ¡Ay, no es el que me coma, poderosa! ¡Ay, no es el que... ¡Más, no es el que me busca! ¡Ay, no es el que me busca! Gracias.